Música Luciano, un saludito a la cámara, por favor, para Damián y el Toyo de Radio Estudio 92 Chao Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Alguien? ¿Alguien viene acá o no? No, 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 no. Bueno, yo soy colombiano, pero he estado en Cuba y se hicieron muchos desfiles y trajimos bastante modelo argentina, chilena también, se hizo un boom. Mira esto de la prenda, ¿eh? Divina. ¿Van a sacar líneas de carteras, zapatos? Bueno, el mismo Sarkani también es famoso por los zapatos. Ahora, no sé qué posibilidad que ustedes puedan de alguna manera contactarse con él y yo les pueda mandar algunas cosas ahí para que le puedan llevar algunas cosas. Sí, se las llevas harto. Sí. Digamos que son totalmente comerciales, ¿no? Totalmente. ¿Tú que mucho tiempo estás en Cuba? Catorce años ya. ¿Y en Cuba se escucha a Luciana Salazar? En Cuba, bueno... No, todavía no. Sí. En Cuba lo que pasa son los... Ahorita lo que está de moda, digamos, son los dibujos animados. Estos son los Pikachu con un juego del régimen. ¿Qué le pasa Pikachu? Los Pikachu son unos dibujos animados con cachos y... No, no, ¿no viste a los Pikachu? Cuando usted ve tú... ¿Armando es el nombre y Paco es apellido o cómo es? No, Paco me dice Paco. Ah, ahí es el sobrenombre de Armando. Sí. ¿Tú regresas a Colombia acá o no? Yo tengo que ir a Cuba, ¿no? Tengo que ir a Cuba a llevar las prendas. Ahora que ellos me van a hacer el favor de llevar estas prenditas, yo con eso ya me quedo más tranquilo. ¿Y cómo están las cosas en Colombia ahora? En Colombia ahorita la cosa está más tranquila. Hicimos un desfile hace como un tiempo atrás con la María Lazzanetti, que creo que es una de las modelos más conocidas aquí, ¿no? Sí. Viviana Revasplata también. Creo que tú tuviste un problema con ella, ¿no? No, yo no. Ella conmigo, no. Pero tú no le hiciste a propósito. No, no. Ella te la vio. No era porque estés sobrada. No. En Argentina lo pasaron y en Argentina la mataron a ella. La mataron. Pero loco. Dijeron que venía a buscar fama a estar aquí. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué te dice la policía? ¿Qué? Voy a hacer problema, señor. Señor, avance, avance más adelante. Vamos a hablar. Señor, soy Mauricio Descansé. Señor, soy Mauricio Descansé. Acelera. Adelante, por favor, señor. Mauricio. Señor, estoy con un artista que se tiene que ir al aeropuerto. Señor, por favor, avance. No, loco. Para, está loco. No, se nos tiran, boludo. No, no. No, no, acelera. ¿Y si nos tiran? ¿Cómo voy a ir? Se nos tiran. Claro. Cuando eres el mayor, me disolvió. Déjame, déjame aquí nomás, pero... No, no. Voy a manejar en mayor cuota. Lo van a llevar, este... Me lo dio. La bolsita está llevando descojada. Sí, pero está limpia esa bolsa. No, no. No, no. Tranquilo, no. Este... No, pero no me la pongas a mi orden. ¿Qué es la pilas a mi? Este... No. Escúchame. Yo no tengo los documentos. Tengo mis documentos. Pedro, Pedro. 10, 24. 10, 24. Cambio. Buenas noches, señor. Señor. Sí, documentos, por favor. De mano. Soy Mauricio, ya sé. Señor, ahorita estamos en un operativo. Perdón. Por favor. Ay, pero Dios mío. Señor, este... Baje el vehículo, por favor, y documentos todos, por favor. Yo tengo documentos. Espérate. Tengo el aviso. Perdón. Mayor. 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 No te pongas esto a mí. Te lo pido, por favor. Mauricio acaba de dar un problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo bajo, yo bajo. Señor, por favor. Por acá hay una persona que no se metió. No cumplíte... No cumplíte la situación, señor, por favor. Se te ha quedado esto. ¿Documentos? 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 Póngase contra el carro, por favor. Yo no tengo nada. ¡Caramba, señor! ¡Quédense contra el carro! Déjame, déjame. 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 Quédate con el... Está mi documento, señor. Señor, 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 por favor, no complique la situación. Por favor, señor. ¿Qué pasa, señor? ¿Usted porque está nervioso? Yo no tengo nada. Yo soy pareja de ella. Yo no tengo nada. No, yo no es pareja mía. Esa persona no es mi pareja. Pónganse un costado, por favor. Pónganse un costado, por favor. Pónganse un costado. Acá está mi documento. Yo no tengo ningún problema. Por favor, señor. Amiguinizando. Su documento, señor. Colabore con nosotros, por favor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Señor, usted se queda tranquilo, por favor. Señor, por favor. Por favor, revísame el automóvil. Escúchame, pero déjame hablar un ratito. ¿Qué ha gustado? Yo he venido ahí. Ahí nomás, por favor, corte el carro, ¿ya? ¿Qué, qué, 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 qué. A mí, yo, a mí, ¿por qué más? Acá está mi documento. Yo no tengo ningún problema. Aquí está. Aquí está mi documento. Yo he recién llegado. ¿Usted es cubano? ¿Usted es cubano, señor? Yo soy colombiano. Yo soy colombiano. ¡Yo me querí! ¡Sacate, hijo! ¡No! Pero está hacia el lado mío que está diciendo que es tu pareja. ¡A mí no me va a salir nada! ¡Un momento! 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 ¡Vamos por partes, señor! Si todo el mundo habla, acá no podemos entendernos. Usted, señora, señorita, es de nacionalidad argentina, ¿no? Yo soy argentina, sí. Yo he venido con ella. Nosotros hemos venido el día domingo. ¡Llamá a la embajada! ¡Soy argentina! ¡Luciana Salazar! ¡Luciana Salazar! ¿Y qué es Luciana Salazar, señorita? Una actriz argentina muy conocida. ¡No! ¡Esto es mío! ¡Nada más! ¡No! ¡Usted parece acá, señor! ¡Mauricio, agárame! ¡Por qué a mí me ha dado una tarde que lo que me está haciendo! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es el que me la estaba tirando, rechazo! ¡Ese vuelo se salvió! ¡Párese acá! ¡Párese acá! ¡Señor, párese! ¡Señor, párese! ¡Señor! ¡Señor! ¡Párese! ¡Ada! ¡Por favor, apáate! ¡Por favor, por favor! ¡Enmarrócamelo! 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 ¡Dájeme comentar acá! ¡Vamos a sacar cosas del carro! ¡Ay, me muero! ¡Que me están apuntando a mí! ¡Esta cosa! ¡Párese ahí, señorita! ¡Párese! ¡Por favor, por favor! ¡Se los pido! ¡Sacame esto! ¡Se los pido! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡No vengo más hasta acá! ¡Está que me está apuntando acá! ¡Por favor! ¡Se está en Argentina! ¡Se para ahí en el carro! ¡Coronel, coronel! ¡A Argentina! No es mío eso! No es mío esto! ¡No es mío esto! No dice Argentina Él es un cubano y cada vez se me ayuda a matar me gusta la tele lo pasada te llamaba a las chilenas y preguntaba negaciones ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡A ver, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Escucha! ¡Sos judíos! ¡Escuchas! ¡Escuchas! ¡Que me lo escucha! ¡Escuchas! 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 ¡Fa V Jenora! ¿Qué cosa se ha encontrado? ¡Un ratito! Luciana, si yo soy argentino, ¿por qué dices que soy cubano? Yo soy argentino. Tranquilos todos, nos vamos a la delegación. ¿Por qué vamos ahí? Si yo soy... ¿Cómo que por qué? ¿Qué? ¡Yo no soy tu pareja! ¡Yo soy argentina, por favor! Pero si hemos venido juntos, mi amor, somos argentinos. Por favor, refuerzo, por favor, que la cosa se está complicando, ¿no? Mauricio, a mí, le pido por favor que la policía me agarre a mi casa de mi país. ¿Por qué yo no puedo creerlo? Ahí está viniendo los refuerzos, hay que estar en los helicópteros. Ahí está el helicóptero, hay que estar en la crisis. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Sáqueme de acá que yo me acerco! ¿Es argentino? Pero, por favor, no. Pero, escúcheme. ¿Qué son los suyos? Mauricio, por favor, escúchame. Le voy a dar un beso para que... ¿Quién es el que se dio? Para demostrarle que es mi mujer, pero como... ¡Por favor, por favor! No sé quién es. ¿Es su novio? No me vas a... ¿Qué le está haciendo pasar mal conmigo? ¡Sáqueme de acá como policiales! ¡Tranquila! ¡Sáqueme de acá como policiales! ¡Tranquila! ¡Sáqueme de acá! ¡Luciana! ¡Sáqueme de acá! ¡No, no. ¡No, no, no! ¡Brumbe de acá! Pará, pará, pará. ¡Tranстроis! ¡ Mickey, diecrón! ¡No десят Whoa! ¡No se me joden con eso! ¡No, no se lo voy a acordar...! ¡Venga! ¡O lots! ¡O nok, Yasal, os habéis la broma como policiales! ¡No...! ¡No, ven, ven! ¡No, no, ven! ¡No, no, no! ¡Sáquen, cris viven! ¡Sanita! ¡Vamos! Es horrible. No, le van a matar un infarto, boludo. Son más pesados que en Argentina las que van a su juntas acá. Le hicieron bien. Entonces yo casi me voy a dar un infarto. Uy, Arturo, cuando te empezaron a acusar a vos, casi me muero, boludo. ¿Quién? 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 Esta vez, porque yo creía que me moría, de verdad. Ya estaba pensando en llamar a mis pares en Argentina y... No. ¿Cómo les digo lo que estaba viviendo? ¡Castigo! ¡Muérdeme, Luciana! ¡Muérdeme! No, salí acá. Salí acá. Qué buena suerte. La peor broma que me hicieron. ¡Los odio a todos! Muchachos, un aplauso por favor. ¡Aplausos!